La reactivación económica ha sido muy complicada para los locatarios del Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios en Guadalajara. Poca clientela y horarios reducidos son parte de lo que deben acatar como parte de las medidas impuestas por el gobierno estatal ante la pandemia de COVID-19 que azotó todo el territorio nacional. Así lo indicó José Luis Pérez Romero, uno de los locatarios entrevistados por Señal Informativa. La crítica está muy baja, no hay casi gente, y la gente que viene no viene a comprar. ¿Ustedes dejaron de trabajar? Dejamos de trabajar como tres meses. ¿Y hace cuánto empezaron a trabajar? Todavía no estamos bien porque ahorita nada más abrimos hasta las 4. O sea, antes sabríamos de 9 de la mañana a 8 de la noche, pero ahorita hasta las 4. Entonces es mediodía. Oiga, ¿en qué porcentaje van sus ventas? Digamos que se le han caído en cuánto. No, pues es que ahorita se vende como el 20, el 30% máximo, nomás para salir el día. En cada una de las entradas del mercado han colocado cercos sanitarios para que las personas puedan acceder a gel antibacterial y sanitización del calzado. Sin embargo, según José Luis Pérez, hace falta que más personas acudan a realizar sus compras, pues las ganancias van a la baja, mientras que los comerciantes han tenido que acceder a créditos personales para el pago de nómina y su manutención. La misma situación se vive en la Plaza Tapatía y sus alrededores, donde el comercio también se recupera lentamente ante la pandemia, que atrajo una baja fuerte en la cantidad de personas que acuden para realizar cualquier tipo de compra. Por cierto, que en las calles que circulan a la Plaza Tapatía, los locatarios han colocado cercos sanitarios para que las personas acudan con más confianza y evitar, además, un posible contagio de coronavirus. Reporto para Señal Informativa, Rafael Hernández.